Historia de cuando el morro del pan no quería darme el cambio. Esto fue en el año 2014, a mi corta edad de 10 años, mi mamá me iba a hacer el desayuno. El problema fue cuando miro el mogli no había pan. Vive a comprar pan. Hay que aclar de que mi hermano tenía un año, por lo cual él no puede ir. La tienda queda muy lejos, y me tardaba siglos. Hasta que por fin llegué a aclarar que el vato se llama Javier. Hola Javier, ¿cómo estás? Quiero un kilo de pan. Hola Vi, si o qué te voy a dar el pan XD. Toma 10 mil pesos es todo lo que tengo Juan Manuel, a verdad te llamas Javier. Espera un momento. AME. Oye, ¿qué cambió? No te lo daré que esperabas que te diera un kilo de dinero. Estás bien pendeja. Yo seguía sin procesar qué pasaba porque este vato no me quería dar el cambio, entonces salí corriendo. Le conté todo a mi mamá y nunca más fuimos a esa panadería. Ay Javier, me enteré. Hicieron una protesta para sacar a Javier y su negocio y así fue nunca más lo vimos.